hola amigos de wvc show les saludo desde méxico nada más para decirles que yo ya tengo el mío yo ya tengo wvc show en mi playstation y simplemente les quiero decir que es 100% recomendado va aquí la gente wvc show 100% profesionales pues qué mejor manera que representar a tu propio país en un videojuego que era lo que más queríamos sobre todo en el béisbol un abrazo y de verdad para más información wvc show arroba gmail.com un abrazo para todos y éxito que consigan el suyo sean todos bienvenidos a un vídeo más de wvc de show antes de iniciar el juego de hoy entre eeuu y el equipo de italia vamos a ver los líderes ahí estaba en el son cruz liderando en bateo en lo que va de w veces de hecho luis robert liderando en hits pero antes de él quiero hacer una pausa aquí para pedirte que te suscribas si todavía no te has suscrito mira como ya ahí viste al principio del vídeo una persona de méxico fiel seguidor que ya adquirió su doble hueso de show si tú necesitas quieres jugar este modo de juego recuerda wc de show arroba gmail.com wc de show en instagram wc de show en facebook ahí están los líderes señores en triple oscar mercado liderando actual hasta el momento en honrones gary sánchez de república dominicana uno solamente voy a presentar lo de la liga latina o sea lo de la liga americana lo que hablan en español o de los latinos que están en la liga americana en el próximo vídeo estaré presentando los líderes de la liga de la otra liga la liga nacional donde están los eeuu canada y eso ahí está guan soto liderando en anotadas vamos a seguir viendo más departamentos que hay aquí vamos a ver a ver qué más viene leurie garcía liderando en lo que es bases robadas o sea que muy bueno leurie garcía lo que tiene que ver ron villana también ya le sigue los pasos ahí con cuatro vamos a ver jazmán y grandal liderando en base por bolas recibidas del equipo de cuba que está indetenible ese equipo de cuba en lo que va del doble hueso de show aquí llegamos al picheo davy garcía liderando las victorias con tres victorias expo valdo ximénez le sigue ahí mismo con tres también rafael dolís y así sucesivamente luis severino no ha perdido ahí están lo que los jugadores alex reyes líder en salvamentos y arel gustave de haití oigan de haití un liderado ahí el bien santana líder en efectividad increíble señores y johnny chivinos también ahí liderando compitiendo por el liderato de efectividad en el wc de hecho en lo que va hasta el momento rafael dolís horrones permitidos contiene luis castillo blanqueada y está llevando rodríguez rodríguez líder en ponche carlos carra carlos rondón le sigue de cubo abandó y me anda por ahí también con 20 y josh james luis castillo juego completo feli hernández líder tenis lanzados y en base por las permitidas vieron a yo lo que aquí está yo también también y ahí está ahí está señores vámonos directamente al partido de pelota entre el equipo de eeuu que recibe bueno que visita el equipo de italia que está en una buena posición actualmente en su división ahí vamos a yo galo estrechándose para el partido y aquí vemos las lineaciones de estos equipos para el día de hoy un equipazo el equipo de eeuu cinco señores y el de italia un equipazo también eeuu 5 está ubicado en una buena posición en el standing de esa división ustedes lo vieron en el vídeo anterior y aquí está el lanzador joe luz y luz luz lucha y si está lanzando por el equipo de italia base por bola el primer lote 2 viene andro macuchas aquí viene el picheo patazo de fly para el ray frila ya le está buscando rápidamente el ray se detiene captura y cae el segundo lado de la entrada para el equipo de eeuu viene maimustakas y el primero para eeuu para eeuu como hombre en primera base a batallar viene austin meadows una bola 2 estrada y para él aquí viene el picheo me da un batazo de fly para el center field allá está el center field se detiene captura cae él segundo lado de la entrada para el equipo de eeuu viene maimustakas 2 bola 2 estrada el picheo swing buscando y nada se lo llevó retirado con el lanzador del receptor al primera para el tercero de la entrada que eeuu se va sin carreras la pizarra te informa 0 a 0 vamos a ver cómo viene el equipo de italia aquí joe smith lanzando por el equipo de eeuu 5 ante andrew benintendi el abrigo extrae cantado el tercero se va por la vía del ponche para el primero viene el dominio estela a tomar el turno aquí ante los envíos de smith 1 y 1 el conteo patazo de línea para el centerfield allá viene el centerfield ya se detiene y la captura cae el segundo de la entrada aquí en el primer episodio viene a batear anthony riso equipo de italia en conteo de 2 y 2 aquí viene el lanzamiento patazo de fly para el exil ya está el exil se detiene captura y cae el tercero de la entrada sin carreras y sin hit también la primera para el equipo de italia y vamos a la parte alta de el segundo episodio con hombre en primera eeuu al bate brian anderson patazo de rolling por el show de todo esto le pasa al segunda base y por la vía 64 que hay el tercero de la entrada para eeuu recuerden que hacemos resumen de los partidos para que usted pueda verlo completos un resumen de lo más importante que pasó en el juego aquí en el picheo patazo de rolling por tercera base lo tiene rápidamente tercera base a primera y ahí cae el tercerado en el segundo para el equipo de italia hasta el momento no había hits ni nada por el estilo y ya íbamos a la parte alta del tercero venía eeuu a batear brandon crawford viene al bate aquí viene el picheo mando con fosa un batazo de línea que pica buena ya en el ray fila ya la cuenta rápidamente rodada y va para la segunda el señor crawford llega con doblete el primer indiscutible del partido y el primer indiscutible eeuu kevin que un mayor sea combatazo de rolling por la primera base lo tiene rizos rápidamente tiene que pisar ahí fue la vía tres sin asistencia el primero de la entrada avanza a tercer el corredor y venía androma coche a batear con dos bolas dos extrae un agua en la pizarra hombre en tercero el picheo patazo de rolling por tercera base el tercer avance lo tiene tiene que tirar rápido el tiro a primera llega quieto tenía a batear austin medio nuevamente aquí en el picheo patazo el segunda base le pasa al choro hecho la primera 6 anota la primera para el equipo eeuu no se pudo completar la doble matanza a un forzado en segunda base y viene mike mustacas a tomar el turno en 3 y 2 patazo de línea que pica buena ya se interna en el ray fil el tiro a tercera no se mueve el corredor hombre en segunda y primera para eeuu con dos a o luvo hoy swing buscando y nada se lo llevaron por la vía del ponche cae el tercero de la entrada pero antes anota aún el equipo de eeuu italia viene a batear grafanino batazo de rolling al lanzador el lanzador a primera con la vía 13 el tercero de la entrada así se iba la tercera para el equipo de italia y venía a batear el equipo eeuu una bola dos extraes con dos outs patazo de rolling lento que busca el short stop rápidamente el tiro primera y los retira buena jugada del campo corto para el tercero de la entrada seguía dominando eeuu una por cero italia todavía no había conectado de imparable aquí hombre en segunda y una bola dos extrañas que en el picheo swing buscando y nada se lo llevaba por la vía del ponche seguía el equipo de italia sin conectar imparables en el partido dominando eeuu con un buen partido hasta ahora de picheo aquí en el picheo patazo de línea para el rayfield allá la busca el rayfield ya se detiene y captura para el tercero de entrada ahí fallaba el equipo de eeuu una por cero seguía el partido y venía italia a buscar su primer indiscutible en la parte baja del quinto hombre en primera una bola dos extraes más unido al bate con un lado aquí en el picheo roletazo por tercera base en tercera base le pasa al short a segunda segunda primera doble matanza por la vía 5 4 3 para el tercero de la entrada ahí ya había un indiscutible para el equipo de italia aquí ven el picheo patazo de fly para el left fila ya la está buscando rápidamente el left con hombre en tercera y primera corredores pero fallaba y caía el tercer out de la entrada seguía dominando hasta el momento eeuu y vamos a ver qué pasaba aquí aquí viene caban billo a tomar turno hijo de grey billo famoso jugador del patro de houston el batazo de faul por la parte de la derecha de campan billo el conteo en dos bolas y dos extra en el sexto ganando eeuu una por cero aquí viene el picheo patazo de fly que lleva a distancia por todo rayfield atrás la pelota tras el ruay señores la pelota se fue de cuadrangular anote la primera para el equipo de italia y viene marco estromán a lanzar por el equipo de eeuu a tratar de elevar invitándote a suscribirte si no lo has hecho todavía activar la campanita y dejar un like y un comentario aquí señores comenten los vídeos si les gusta yo sé que a veces la pereza pero comenta y apoye este proyecto no lo he hecho batazo por segunda que no puede segunda con ella imparable al center field segunda y primera asignado para el equipo de italia el batazo que va al centro el fin del hombre de tercera lo detienen y ahí se llena la base asesinados para el equipo de italia viene antoni riso a batear en dos bolas y no se trae el picheo batazo de roll y por primera base primera va a sentir algo mentiros abierto a primera outs que aún más extraño por la vía 323 unados anota una para el equipo de italia anotaron dos anotaron dos ahí aquí en el picheo el batazo de roll y por el medio del terreno la bola pasa de hit al center del fila ya viene anotando otra para el equipo italia el tiro a la goma y anota la carrera perdón anotó una lo que pasa es que no me acordaba del cuadrangular que conectó el señor cabambillo viene script crispada a lanzar a tratar de apagar el fuego que tiene aquí italia que gana cuatro por un partido en el picheo busca cantado el tercero strike para el lado número 3 pero antes italia fabrica cuatro carreras el partido 4-1 ganando el equipo de italia daim dominic leone viene a tratar de dominar aquí aquí en el picheo swing buscando y nada con hombre en segunda se lo lleva por la vía del ponche y viene el equipo de italia con hombre en segunda y primera swing en blanco el tiro a primera de los sectores se completa el ponche y el lado número 3 falla el equipo de italia seguía ganando cuatro por una el partido y vamos a la parte alta del octavo a ver cómo terminaba o cómo seguía su curso este juego adán otta vino a lanzar por el equipo de italia vamos a ver aquí viene el picheo gustan casa con pataso de play profundo por todo el de fila atrás la pelota atrás del vaya esa pelota cuadrangular en la pelota en la pelota señores olvídese de esa pelota cuadrangular enorme por parte de luz voy con el partido por la mínima 4 por 3 y viene el utri vino a tratar de resolver este fuego que tiene eeuu aquí con dos a hombre en primera anderson albate el batazo de fly para el de fila ya le está buscando el de fila y captura para el tercero de entrada pero antes eeuu fabrica dos cuatro por tres el partido vamos a la parte baja del octavo dos bolas dos estrellas chris pedac lanzando aquí ven el picheo strike cantado el tercero por la vía del ponche retirado y así que hay el octavo para el equipo de italia y vamos a la parte alta del noveno a tratar de resolver la situación y que termine aquí el partido de island floro viene a tratar de cerrar este juego por el equipo de italia vamos a ver aquí viene el picheo para crawford el batazo de fly para el centro de fila ya va el centro de fila toda marcha ya va ya se detiene captura la pelota y cae el primero en el noveno a ley de 2 el equipo de italia para ganar este partido de pelota ante la selección de eeuu el equipo número 5 aquí ven el picheo batazo que pica buena ahí en el défil avanza el corredor bueno llega primero el corredor para el equipo de eeuu en primera macuja en el bate dos bola muestra aquí en el picheo arrancó el corredor para la segunda llave el tiro el corredor y llega quieto a no te le va a ser robada en segunda la del empate para eeuu aquí en el picheo para macuja patazo de fly que lleva a distancia por todo el fila tras la pelota tras el led allá en la zona de seguridad se detiene rápidamente el tiro a tercera no avanza el corredor segundo ava ley de uno viene a batear auto y medios que lleva de 4-0 en el partido tres bola y dos extra aquí ven el picheo estoy cantado el tercero y de esa manera el equipo de italia gana el partido de pelota de una manera increíble un juegazo de pelota entre estas dos elecciones cabambillo cuadrangular y el equipo de italia pues gana sorpresivamente este juego un equipazo que tiene italia no voy a hablar más despedirme como la frase con la frase que siempre digo aquí gracias a todos por el apoyo comenta si le gustó el vídeo de un fuerte en la de una suscripción y no se olvide que hoy hay directo dios mediante nueve de la noche si dios lo permite la frase de este canal da el programa ya lo que por gracia hemos recibido dios me le bendiga y a las 7 de la noche nos vemos con un directo en este canal de wc de show bye bye